Desde la sabana de Orocué quiero reiterarles a todos los casanareños que estamos en alerta roja frente a las amenazas de incendio que podemos presentar en este tiempo prolongado de sequía que vamos a tener en todo el departamento. Los diagnósticos de la IDEA nos dicen que Casanare es donde más se concentran los focos de calor en el país. Por eso hago un llamado a la conciencia, al compromiso, a que nos ayude toda la comunidad a no hacer estas prácticas de quemas en las sabanas, de quemas para los conucos que también nos ayuden a no botar basuras, especialmente plásticos, vidrios que nos ayudan a intensificar la radiación solar y a generar posibles incendios. Desde la dirección departamental para la gestión de riesgos de desastres y por instrucción de nuestro gobernador César Zorro, siempre ha sido trabajar de manera articulada y en equipo. En este caso ya estamos articulando con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para estar con todas las capacidades dispuestas y listos para poder atender cualquier incendio que se presente en el departamento. La prevención es responsabilidad de todos y entre todos vamos a ayudar a prevenir los incendios de nuestro departamento. Gracias. 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 Gracias.